El alto jerarca católico Cardenal Leopoldo José Brenes afirma que los templos son un lugar de oración a Dios y no de confrontación, haciendo alusión a los hechos de violencia ocurridos cada domingo durante las protestas antigubernamentales en la Catedral Metropolitana de Managua. El templo siempre es un lugar de encuentro y un lugar de todos los pecadores, no es exclusividad de unos o de otros, no, el templo es de todos y venimos a encontrarnos con el Señor. Los templos no están prácticamente hechos ni construidos ni es su objetivo que sea un lugar de violencia, de lucha y de odio, no. Los templos son lugares de encuentro con Jesús que nos llama a amarnos intensamente y a perdonarnos. Lamentablemente, pues algunos pueden tener otras opciones, pero pienso que nuestros templos y la mentalidad nuestra no es que un templo sea un lugar para confrontación. El padre Julio Arana, vicario judicial de la Arquidiócesis de Managua, también recomendó a los que se manifiestan en este templo católico que se debe proteger el bien preciado de Dios como es la vida, respetar a las familias que llegan a orar y no a protestar, y evitar caer en actos de provocación. Recordemos que la iglesia, como el mismo Papa Francisco y el Señor Cardenal lo señalaban, es un hospital de campaña, ¿verdad? Literalmente, porque las personas han llegado, han encontrado ese refugio, los sacerdotes, las religiosas y todo, le han brindado, le hemos brindado pues también este apoyo a toda la filigresía, para que así pues también se sientan seguros, pues también. Pero sí el llamado es a la oración, a que recordemos que tanto el que está adentro como el que está afuera debe aprender a respetar que ese es un lugar consagrado y dedicado pues también para el culto, y que ahí llegan pues niños, ancianos, jóvenes de todas las edades, entonces hay que tener mucho cuidado. Flor de María Ramírez, quien es conocida como la señora del Huipil, es una de las manifestantes que siempre están en Catedral de Managua cuando se realizan estas expresiones cívicas, y ella afirma que es imposible que en todos los templos del país esto se pueda detener, y es que este es el único sitio en el que se sienten seguros para manifestarse. Sin embargo, reconoce que se les ha infiltrado personas afines al gobierno, quienes son los encargados de provocar a los paramilitares y a la Policía Nacional, para posteriormente generar confrontación y tomarles fotos, y así que siempre los tengan en listas para ser perseguidos políticos. Claro que sí, es el único y el último lugar porque a dónde vamos a recurrir. Si la Iglesia Católica está cerrando los espacios, que son las iglesias de toda Nicaragua, entonces, ¿dónde vamos a ir? Tengo conocimiento de que en Matagalpas hubo una agresión dentro de la Iglesia, y ellos sí pudieron entrar y agredir. Entonces, nosotros que protestamos en contra de este gobierno, porque la única razón que nosotros tomamos ese lugar es porque queremos protestar, no nos dejan manifestarnos en las calles. Aunque hay un artículo en la Constitución, en el 53, dice que tenemos el derecho, tenemos la opción de manifestarnos públicamente. Sin embargo, la última protesta registrada en un templo católico no fue de opositores del gobierno de turno, sino de sus simpatizantes, que se apostaron en el atrio de la Catedral de Matagalpa para posteriormente ingresar gritando consignas ofensivas hacia la Iglesia Católica, de la que varios de sus templos han funcionado como refugios y puestos de atención médica para atender a los participantes de las protestas antigubernamentales. Lorenzo Vega Sánchez, Bustv.